¡Caballeros del Zodiaco! Utilizando a Canon, tenemos los desafíos, alcanza al menos rango A, eso quiere decir que va a estar difícil, efecto al menos 5 lanzamientos, recuerden que los desafíos de lanzamientos tienes que hacer prácticamente cada golpe en lanzamiento y ganas sin ser lanzado, va a estar un poco difícil, vamos a intentarlo y tendremos como títulos Loto Rojo, Estrella Majestuosa y me bastan 3 segundos, bla bla bla. Bueno, vamos a intentarlo, como siempre voy a enfocarme primero que nada a pasar la historia y ya después si no lo logro intentaré hacer los desafíos. ¡Caballeros del Zodiaco! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No te hagan nada! ¡No te reconoce un día! ¡Siriou! ¡Kyonga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dar a la decisión! ¡Vamos! ¡Vamos, Canon! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si les gustan los taquitos Nos vemos en el próximo video de Saint Oseya Donde tendremos una elección O este que quién sabe quién O este que quién sabe cuál Y nos vemos en el próximo video Y adiós